Estamos en el Jardín 906 del Barrio Municipal, el Jardín José Luis Galarza. Realmente un día muy emocionante, de muchísima alegría. Hoy se da inicio a este jardín. Es un jardín muy lindo, tiene un zoom muy grande. La dirección, cocina, todo equipado. Salas todas con sus muebles y un patio muy cómodo también. Estamos en el pulmón del Barrio Municipal, que es un muy lindo proyecto. Así que hoy es un día muy feliz para todos. Nunca pensé que íbamos a tener este jardín acá inaugurado. Me parece bien lo que pensó el Intendente para los niños de acá. Está muy bueno. Era todo campo abandonado, terrenos baldíos. Y los días de lluvia era muy lejos para abandonarlo, se mojaban. Ahora me quedaba media cuadra de mi casa. Por eso estoy feliz de estar cerquita. ¡Gracias! ¡Gracias!